Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, vacasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado